Curso de robótica con tecnología Arduino Dr. Pedro Salcedo Lagos Introducción La robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se ocupa del diseño, manufactura y aplicaciones de los robots. La robótica combina diversas disciplinas como son, la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables y las máquinas de estados. Fundamentos de robótica El siguiente apunte del curso de la UNED 2001 sobre 2002 presenta los siguientes contenidos sobre los fundamentos de la robótica. Bienvenidos al curso de robótica realizado por e-tronic. Es un curso, este curso de robótica. Bueno, vamos a ver algunos tipos de robots, en este caso, acuáticos. Aquí vemos robots en forma de EPE. Plataforma Arduino Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos. Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores y puede afectar a aquello que le rodea controlando luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino, basado en WeRing, y el entorno de desarrollo Arduino, basado en Processing. Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software, P, E, J, Flash, Processing, Max MSP. Arduino la, inteligencia de Arduino, se expresa mediante su lenguaje de programación. Robot en software Robot Prog es un programa que permite programar un robot virtual a partir de diagramas de flujo. A continuación 90 proyectos de electrónica Este es un e-book para las personas que ya dominan por lo menos lo básico de electrónica. No muy recomendable para los que recién están empezando, ya que este e-book tiene únicamente los circuitos, y el estudiante tiene que hacer el diseño en la tabla o protoboard, pero fuera de esto. El e-book es muy interesante y preciso en lo a qué circuitos se refiere. Crear Robot Seguidor de Líneas El siguiente enlace nos lleva a un tutorial que busca ser una guía fácil y amena. Para la realización de un sencillo robot rastreador de líneas, no... Construye tu robot seguidor de luz, nivel básico. El siguiente enlace nos lleva a un proyecto que permite crear un BIM extremadamente sencillo y se puede crear unidireccional o bidireccional. El bidireccional usa dos circuitos iguales y el unidireccional solo uno. Enlaces de interés para el control de dos motores con la placa Arduino. Libros y accesorios de robótica y Arduino. Líneas de interés para el control de los circuitos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.